Chicla Llanita En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar Chicla Llanita, dame tu amor Chicla Llanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar Así ¿Qué será de mi Chicla Llanita, que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi Chicla Llanita, que no ha venido por la calle real? Batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Y vamos con la segunda, compadre Chicla Llanita, dame tu amor Chicla Llanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar Chicla Llanita, dame tu amor Chicla Llanita, dame tu amor En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar En prueba de tu cariño, contigo me iré a cazar Así ¿Qué será de mi Chicla Llanita, que no ha venido por la calle real? ¿Qué será de mi Chicla Llanita, que no ha venido por la calle real? Batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar Batiendo su pañuelo, enseñándome a enamorar Música 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 Gracias por ver el video